Muy buenas, DeadPix en el aparato, bienvenidos, que lo has hecho aposta, ¿verdad? Lo has hecho aposta, cabrón Se había avisado Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls 3, al último vídeo de la serie Dark Souls 3, por fin vamos a acabar la serie Y antes de ir a por nuestro jefe final, vamos a hacer un par de duelos que no hemos probado en la modalidad de los duelos Hemos visto muchas funciones ahí desde PvP, pero no hemos probado los duelos de las partidas de los muertos Del DLC, así que vamos a probarlos Pero antes, o sea, eso antes de acabar la serie, ¿no? Pero antes vamos a ponernos los hechizos con los que vamos a hacer el duelo Que es importante llevar unos hechizos decentes Creo que voy a llevar esta mierda, la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que voy a llevar Pero bueno, yo me pongo cosas y algo bueno saldrá de todo esto, digo yo Yo espero un momentito que reinicie el juego para que... Madre mía, te da un lagazo ahí tú, guapo Me va a pegar una paliza, creo yo, pero bueno, es que lo vamos a hacer Vamos a ver si me puedo mejorar un poquito el hacha No, a ver, yo no sé, no tengo ni idea de usar la vida que me acabo de poner, eh, de verdad Forzar armas, necesito trozo aceitanita más Alberto, te cuento si quieres, un momentito que salte... Greyrat murió pero no encontró a su cadáver, tío Ahora, te cuento el duelo si quieres Sí, cuenta Eh, no se puede usar frascos de estus, pero de todas formas la arena no te deja Vale Y la idea de los duelos es que al principio siempre se deja al otro, si se quiere poner alguna potenciación Del estilo imbuir el arma con algo, la primera vez se deja Vale Las reglas no escritas de los duelos Vale Y la arena, la arena te limita los frascos, si te pones los 15 de ceniza te va a dejar con 3 De todas formas Ah, 3 es el máximo 3 o 5 Por eso son poquísimos porque me puedes ganar a desgaste, tío A ti no se te gaste el aguante y a mí sí, y a mí la magia sí Eh, los duelos duran un máximo de 300 segundos Si nadie ha muerto antes de que pasen esos 300 segundos, son 5 minutos, creo Sí Eh, no hay ganador, es un empate Mmm Y nada Tona dijo que con eso tenía problemas porque hay gente que se pone cosas para rodar un montón Y que deja que se gaste el tiempo y ya está Pero es que vamos a hacer duelos un sello, así que Ya, ya Venga, que le doy a partida de no muerto hasta que me encuentre una partida contigo o qué No, le das a partida de no muerto, se elige es duelo y en matchmaking por contraseña pones patata Patata que es la que tenemos siempre La adentra solamente hay una de momenta, así que va mejor que cambiarla Y te saldrá un cartelito diciendo Combate de los jugadores, ¿no? Sí No, duelo, duelo Oh, el horno hay llamas, ¿en serio? Y le voy a entrar en partida, ¿no? Sí Unirse a partida con estos ajustes, sí Y ahora esperar a que se incorpora de jugadores Te saldrá un cartel diciendo, esperando a que no sé qué Ay, que me he salido de la hoguera, no me puedo salir, vale, tengo que quedarme parado Ya están todos los jugadores pasando arena, ah, vale, sí, sí puedo, sí puedo Sí, puede salir Me parecía que no porque me había desaparecido el cartelito, pero era por otra cosa Vale Y ya está Y esto es, bueno, esto es spoiler porque esto es el arena donde vamos a pelear contra el boss final, solo Que... Ah, son 180 Y tengo 5 frascos de esto Total, eh, tú sabes, la regla Ah Coño Vamos allá Y me ha bajado la vida, eh Me han quitado la asqua Sí, te quitan el asqua también Te veo toda la queadísimos, chaval Pues nada Como estás aquí hasta pasado mañana No te he dado No De que vas por la vida, ellos Ay, que me he quedado pillado ¿Me has dado? ¿En serio? Sí Pues me he suicido Hostia, lleva el escudito de parrys, que cerdo, eh Ahí te podrías haber matado, eh, sí, estoy esperando para afrontar parrys Ay Ay ¡Yupi! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¿No se puede esquivar hacia afuera? Es rara de esquivar la piedra, eh Muerto Bueno, ¿vamos a por el jefe final o qué? Joder, solo 8-1, tío Nada, da igual Vamos a por el jefe final ya, tío Hay que acabar la serie No, yo que soy malísimo en PvP con el piromántico Con el de la Uchi-Gatana Todo lo que tú quieras Pero con este papo no puedo, tío Porque el hacha que llevo es una mierda de arma Entonces debería cambiármela Sí Luego jugamos más duelos No, hay que acabar la serie Y luego ya jugamos más duelos No, pues, lo digo Soy yo Pues, Elena ¿Te vienes al King of the First Flamers? ¿Qué ha pasado? Que si te vienes a por el Soul of Thunder Bien Pues voy a ir poniendo la ceniza No habléis mucho mientras hago el ritual Si no me importa Vale, te espero ahí mientras me voy le ando Vale Voy Estoy haciendo el ritual No habléis mucho Que la gente lo vea bien Vamos poniéndolo a ceniza, ¿vale? ¿Qué te ha parecido mi build? Yo me voy a hacer una parecida con el piromántico Le estoy subiendo ahora full inteligencia Y una especie de build Lo que pasa es que pega más con magia La verdad Yo la he liado Pero me puedo rehacer la build cuando quiera De este tío Ya verás Sí Ah, no, es un sí o qué Sí Le he pegado una hostia bastante importante con la roca Vamos a poner cenizas de... Es que saber por qué más va Porque intenta esquivar hacia adelante Y nada he comido Sí, es que cuando cae el suelo Da otra pequeña explosión Que suelta más roca Es bastante potente Bueno Silencio, ¿eh? Vigilantes del abismo Y tras los vigilantes del abismo Van los príncipes No, este es Jor Mentira Los príncipes gemelos van arriba Este es Jor Con todo su pedazo de cabeza Que tiene el hijo de puta Se nota el conocimiento Y ahora la guardiana Va al centro Silencio todos De hecho voy a subirle el volumen al juego ahora mucho Porque esta última parte Y la música de esta última parte es A lo mejor me escucháis menos en este vídeo No lo sé Pero esto es muy importante Y ahora Hablar Ahí están los cinco señores sentados en sus tronos Porque no se pone los ojos La guardiana ¿Qué al final vas a hacer? El de los ojos El de apagar la llama Entonces Si ya se lo has dado Si has hecho su diálogo Sí, sí Ya lo he hecho Perdón Nada, cuando acabes Sí, sí, ya lo sé Ya lo sé Entonces Vamos a Esperar cuando encuentres tu paz Ahora venimos aquí A rodearse Oh Cinemática Bonita Es una cinemática de mierda Pero esta parte es súper bonita Y la cinemática El final de este final Ya se la apoya Y la música Es muy solemne Porque además yo tengo la música Del santuario Enlace de fuego De haberle dado los ojos Que vamos a hacer los tres, ¿no? No ve a los que va a pegar Madjuria Pero tranquilidad, ¿eh? Vale, pero cuando salga La segunda fase Tranquilidad Déjamelo a mí Si eso Es que quiero verlo bien Y quiero disfrutarla Vale Y me tumbo Silencio Sí, bueno Te tumbo Mira, mira Como que no vaya por ti Prendid vuestras llamas Y me dan la llama A mí Ahora lo suyo Hubiese sido Que pillase un poder extra Chulo o algo así Pero no te dan nada Realmente Simplemente simbólico Como que puedes vencer Al Kilo of First Flame A Soul of Thunder Perdón Y que eres más fuerte Pero no No eres nada Tú ten en cuenta Que tú solo eres Un datente Que busca poder Va matando gente Realmente porque sí No, es Es tu deber A muchos No, no es tu deber A muchos Se los has matado Ah, sí, sí Pero eso es según Como lo hagan, ¿no? O enemigos Que están en el suelo Sin hacerte nada Y cosas así Que, o sea Sotun Matas gente Para conseguir poder El malo de A Soul Ya Y por eso voy a usurpar La llava De hecho No entiendo Porque Porque no No puedo aliarme Con Loria Habéis Habéis leído Qué es lo que Significa ser La pente Un segundo Un segundo Elena Ponte guerrera La luz solar Por favor Soy, ¿no? Ponte lo tuyo Me pongo otra cosa, ¿vale? Que me apetece Ser naranja Vale Ya estoy En la En la primera llama Que es otro santuario De enlace de fuego Exactamente igual A todos los que hemos visto ya O sea Hay tres santuarios De enlace de fuego Exactamente igual, ¿eh? Ojo cuidado, peligro Habéis leído lo que significa ser latente ¿Qué significa? Significa Un no muerto Que ha fracasado En un intento anterior De enlazar la primera llama Oh Qué guay Todos los Todos los que son latentes Han intentado en algún momento Enlazar la primera llama Y han fracasado Atento, atento Entonces Cuando la llama Se está muriendo La campana suena Y resucita a los señores de la ceniza Si los señores de la ceniza No hacen nada Y la llama sigue muriendo La campana resucita A los latentes Y yo vaya vistas Que son como El último recurso Vaya Vaya vistas, chaval Ahora lo que no entiendo Es por qué tocas esta hoguera Y te teletransportan A otro sitio Esto para mí no tiene ningún sentido Entonces Con eso Ah, te teletransportan ahí delante Con eso entendemos Que el final canon De Dark Souls 1 Es en el que enlazas la llama Ajá De hecho ahora vais a ver este jefe Os voy explicando Este jefe es Como una mezcla De todas las personas Que han enlazado la llama Anteriormente Y si os habéis pasado El Dark Souls 1 Eso te incluye a ti Y Al señor Gwyn Señor de... Coño El primer señor De la ceniza Y... Es brutal La parte de la música En la que suena eso Es brutal Ya lo vais a ver Si os habéis pasado El Dark Souls 1 Y no Dark Souls 3 Y... Es que lo vais a flipar Y voy a invocar Aquí a Destrisunzi Y aquí voy a invocar Ahora L Ahora me estoy arrepentiendo Un poco del nombre Que me he puesto Lo que pasa es que Para distinguir a los personajes Está Pilosunzi Por Fisunzi Destrisunzi ¿Te ha matado quién? No, que está al principio El juego porque me ha dado pereza Ah, sí, no Yo tengo ganas De seguir a Bajet Algunas, pero... Da mucha pereza Juegar con hechizos A mí el piromántico A mí el piromántico Me ha gustado, pero me... Nos han invadiado Nos han invadiado Silencio Silencio Un momento, mierda No llevo hechizos buenos Llevo hechizos de PvP Pues vaya tenéis que ir ahora, eh Venga ya Sí, no, venga Yo no voy a luchar Contra el Soul of Thinder Con esta mierda Hola, amigo Ué, ué Uy ¿Qué os queréis meter? ¡Hala, ya está muerto! Hasta luego Saliros un momento, anda Saliros que tengo... Que tengo que ir a... ¡Ah! Pero... Pero qué cojones Pobre hombre, tío Sí, no, es que le hemos pegado Los tres a la vez, me parece Y ha sufrido mil de daño instantáneo Y lo anda Si podéis Porque todo el mundo me mete tantísimo, tío Porque eres un puto malo Hostia, es que además tengo los... Los Stuts mal distribuidos Espera un momento Voy al santuario enlace de fuego Y la he liado Que tengo 12 Stuts de ceniza Y ninguno de los normales No ha faltado... ¿Cuántos Stuts de ceniza te ha dado la arena? Eh... Cinco Pues es el límite, no te da más O sea, me han faltado por encontrar Tres fragmentos de estos y dos huesos de ceniza No está mal La verdad es que a mí me parece más que suficiente ¿El qué? ¿Los que te dan? Sí Sí, sí, sí Yo he encontrado todos, me sé de memoria Yo sí, pero algunos he pasado de allá por ellos Vale, vamos a ponernos los hechizos del TVE Tengo que ir a recoger la armadura de Javen Y el arco de los matadragones Que todavía lo tengo ahí que no lo cojo, tío Yo me quedé sin flechas del arco de matadragones Tengo a comprar o pillado ¿Dónde se pillan eso? El arco de matadragones está en iris No, no, las flechas, las flechas Las flechas de matadragones las sirvientas, santuario ¿Con qué ceniza? Yo qué sé Yo es que las cojo todas siempre Ya ¿Qué piromancia me falta aquí? La llama... La llama sagrada Pero puede ser Creo que son con las de Greirate O sea que Greirate las vende Venga Voy a lograr una primera llama a invocar otra vez Y preparados todos para la pelea final Wow, tío Acabar de dar Souls 3 después ya de tanto tiempo Ya fue la coña Antes he hecho PvP Y me metían unas hostias Que me dejaban temblando Y no lo entiendo Porque tengo un vigor muy bueno Tengo 31 de vigor Eso es porque eres un puto malo Es porque tengo la vitalidad muy baja Necesito el anillo de vida más correcto Te los puedes pasar desde tu otro personaje Nos los pasa a cualquiera de nosotros Y te lo damos La llama no es mala Porque como te pongas a subir un montón de niveles De estos va a ser un coñazo Luego encontrar gente para PvP No, no O sea, el nivel ideal para hacer PvP es 125 Yo lo dejaré en 130 Lo sé Pocamos a L Mira que hay un tonto Me encanta la postura que coge el personaje con las dos guagañas Sí, es una pasada Es súper, tío, súper solemne Además tu personaje es femenino, ¿no? Sí Eres Yuria O sea, es que en verdad Yuria es compañera de... ¿Qué coño? Es la hermana de esta idea Ah, es hermana biológica también Es hermana biológica ¿Qué vas con mi ropa, tío? No, pero yo creía que eran hermanas Porque eran fundadoras de... ¿Vas con mi ropa? ¿Me has copiado la ropa? De la misma iglesia Corred, corred ¿Por qué? Si invocasemos otra Yuria Seríamos tres Es que voy a detener Voy a invocar a Yuria Vas a ser tres Yuria No, no la invoques, tío Que si no vas a ser demasiado fuerte Y Yuria no le hace nada al jefe ¿Dónde está? Ah, no la puedo invocar, creo Creo que se va a poder invocar Si se va a hacer tres finales Sí, sí, creo que sí Y a la sombra pálida de Londor Vale, voy a ir lento Se va a jugar otra vez Voy a ir lento No, 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 no puede entrar Porque todavía no ha empezado Vale, ya va a empezar la pelea Y... Ahí está saliendo Ha sacado la espada y hasta aquí Iba a empezar a dar Toñas Dale fuerte Súper bonita la pelea, tío Vale, eso es lo que le hace Los cuidados y el fuego ¿Cuándo le quita? Buah, el fuego no le quita una mierda El fuego no Es resistente al fuego ¿Por qué no hago daño? Eh, el salto, el salto Si os fijáis tiene habilidades Que hace tu personaje en Dark Souls 1 Ah, pero pega poco, en verdad Ahora mismo, luego lo revienta O sea, luego nos va a destruir Mira, eh, backstab No tiene backstab Bueno saberlo La música es genial Es la mejor música del juego De vida al rayo De vida al rayo Pero yo no llevo rayo A la oscuridad Sí, le quita bastante Hostia, las piromancias, chavales Esa piromancia la tengo yo también Y es una puta mierda Porque a él le funciona Magias Genialísimo Ahora fase de milagros Y ya mismo llegamos a la fase buena Buah, ha tirado milagros, eh Lanza de milagros Piromancia y cifra Uy, chaval Ahora que me quería curar Cojones, no me he dejado ¿Qué? ¿Qué dices? Tenía el cudo Hostias Cúrate, por Dios santo Última fase Oh, la música Atento Cambia de fase Cambia de fase La música La música La música Es preciosa Por favor Por favor Que, que Dios mío Cómo adoro a este boss Así que Cuantas más veces Me los paso Más me gusta, tío ¿Qué te crees? Que no te voy a venir, amigo Me va a dar, me va a dar Me pilla, me pilla Casi me pilla Echa abajo en el combo Apenas me está dando Me habré gastado Oh, ya lo hemos matado Solo me he gastado un estu No Es súper bonita la pelea Por favor Almas de los señores No Me da mucha pena Este hombre, tío De verdad Es una pelea maravillosa Bueno, ahora Por favor Ahora os vais, ¿verdad? Sí Voy a Voy a hacer mi ending Silencio Me acerco lentamente a la hoguera ¿Puedo invocar? ¿Puedo invocar a alguien? Claro Tienes que invocar Ah, la guardiana Tengo que invocarla Y hago mi ending, ¿vale? Me han dado 27.000 armas en mierda Recuerda, no le hagas nada Ya, ya, ya Que le puedo hacer algo Y se cambia el ending Silencio No hay cuatro estrinables No, pero un final no tiene logro Que es la alternativa a este Ya, pero bueno Este final Este final es precioso Waifu Es la waifu Totalmente, la guardiana Mira la, mira la Waifu, tío Mira la, mira la Mira la, mira la Bueno, se ha quedado Buenas noches De hecho, está anocheciendo Ah, que estáis viendo La misma cinemática que yo Los cojones Yo quiero el viejo lobo de parro Ah, vale Ciencia Como embers Linked Que se apague el todo O puedo matar a la guardiana Pero Oh, por dios Me dio una pena El ending de matar a la guardiana A ti me sentí super mal Que bonito Ya he acabado Oye mi voz aún Dark Souls 3 Game of the year Ojalá, ojalá le den el goti No, pues no se lo van a dar No se lo van a dar Ya sé que no se lo van a dar Porque esas mierdas no Se lo van a dar A Doom Tal vez Es que Tú piensa que Dark Souls No ha terminado de salir todavía Que aún merece Y no va a salir este año Ni de coña Yo creo que saldrá sobre verano Del año que viene Son mucho esperables A saber sobre qué va, tío Oh, que bonita la música Los créditos, tío Me voy de aquí Me voy de aquí Que me muero Me da algo Comenzar viaje 2 Eh, no Puedo iniciarlo luego En otro momento Pero el New Game Plus No lo voy a iniciar ahora mismo Y nada No sé cuánto ha sido este vídeo Probablemente más corto que el resto Pero Al final Había que hacerlo Y, buah Es que quiero luchar otra vez Contra este jefe, tío Es que me encanta Ojalá hubiera una mecánica Como en Dark Souls 2 Que te permitía Sí, tío, ¿verdad? Ojalá la pongan en el DLC A mí me encanta la batalla De los vigilantes de la misma Es mi favorita Eh, buf Son muy buenas Esa también es muy buena, tío Voy a subir más vigor Hasta el 20 por lo menos Es la bailarina Es la bailarina Y nada Voy a ir Voy a despear la serie De la bailarina No me gusta Que voy a despedir la serie Sorechuso A ver Bueno Dejadme en los comentarios Que os ha parecido la serie La verdad A mí me ha gustado mucho Pasármela otra vez Con todos vosotros Bueno, con Elena Y con Sunset Que ha estado presente Que ha estado presente En la mitad de los capítulos Prácticamente Sobre todo Elena Y ha sido un viaje Muy bonito Muy bonito La verdad Ya me lo había pasado Por mi cuenta Pero sí, sí El viaje que emocionó Al niño Jesús Y eso Dark Souls Yo os lo repito Esto Es que es un viaje O sea Hay que disfrutarlo Y hay que tomárselo con calma Yo aquí lo he hecho más rápido Pero la vez que os lo paséis vosotros O sea Mi primer Mi primera partida Tardé el doble Que esta Tomáoslo con calma De verdad Disfrutadlo Tomad vuestro tiempo Para mirar los sitios Apreciar la música Es increíble Y nada Lo repito Me dejáis en los comentarios Que os ha parecido la serie Pronto Bueno, pronto Mañana Espero Dishonored 2 Ya Por fin Un tipo de serie Mucho más distinto A esta Pero bueno Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Dead Pixel Cierro